¡Hola chicas! Bienvenidas a mi canal, su canal. Soy Daniela Escalera y en el día de hoy les traigo este maquillaje de sirena, que son colores azules. Uso como cuatro diferentes azules y le agrego brillo. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que si les interesa cómo me maquillé, que sigan mirando, que no se despeguen y espero que aprendan mucho más y que me comenten si les gusta. Que me comenten si tienen sugerencias o tips o lo que ustedes quieren saber o lo que quieren aprender de mí. Y pues nada, aquí comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con este color, un café clarito. Se llama Mousse y es de Too Faced Chocolate Bar. En esta parte de aquí, muy bajito ni tanto, formas circulares. De allí voy a agarrar este color azul que se llama Blueberry. En forma de línea en la partidura de la cuenca del ojo. Vamos a hacer esto. De allí lo que vamos a hacer, voy a hacer difuminar en círculos. Ahora de esta paleta Electric de Urban Decay, voy a agarrar este color verdecito azul. Voy a hacer lo mismo de ponerlo aquí en la misma partidura de la cuenca del ojo. Para marcar un poco más. Y ahí vamos a difuminar en formas circulares. Ahora mismo color azul turquesa. Vamos a agarrar un poco y ponerla en esta parte de aquí, así como pueden ver. Y así. Ahora este color azul vamos a necesitar para las esquinas de adentro, así, bien marcadas, y de afuera. Difuminamos un poquitito. Y así. Ahora con cualquier corrector que ustedes tengan, yo en este caso voy a usar el B9. Este es mi favorito, podemos decir. Este prácticamente es el que uso todo el tiempo. Ok. En la parte de medio, que es donde va a estar la lucecita. Vamos así, en golpecitos, poner el corrector. De ahí difuminamos un poquito entre las entradas. Ahora agarramos este color plateado. Ponemos un poquito. Y así. Ahora para la parte brillosa, me voy a poner brillo. Y en esta ocasión yo tengo dos tipos de pegamentos. Entonces, este lo compré en la Salis. Y este pues lo compré en Sephora. Este me gusta mucho. Los dos trabajan perfectamente bien. La única diferencia es que este sale color así, como un poquito, como color cremita. Y este sale color clarito. Que la verdad, para esta ocasión yo estoy usando el clarito. Ponemos el pegamento de esta manera. Agarramos cualquier tipo de brillo. Limpiamos la esquina con un cotonete. Para empezar. Aquí limpiamos con corrector. En el lagrimal vamos a poner una lucecita, de esta manera. Cualquier color blanco o plateado que ustedes tengan. De allí, de los mismos colores azules que usé arriba, voy a usar aquí en esta parte de abajo. Nos ponemos nuestro delineador negro adentro de la línea del agua. Bueno, aquí ya me puse mi delineador. Ahora me voy a poner máscara. Me voy a poner rímel en las pestañas. Y ahora sí, empezamos con nuestro maquillaje. El que yo uso es Milani. Es 01. Se llama Creamy Vanilla. Es vainilla cremosa. Este es el que uso como para fotos y para cuando son como para fiestas o algo. Ya si es algo de día, pues uso otro tipo de maquillaje que no sea tan cargado. Porque este sí es muy cargado. Es como el MAC. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! Unos labios medios nudes que serían color como hueso, piel, pero si es como para un festival que es lo que se está usando mucho ahorita, yo usaría un oscuro azul agregándole brillo delineador de una cierta manera. En esta ocasión, como es para ustedes, solo me pondré un nude y pasaré fotos con el delineador y el labial azul. ¡Suscríbete al canal! Les tengo que decir, que les enseñé. Que tengan un bonito día y muchos besos para ustedes y gracias por estar aquí. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!